Fernando Araujo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Jorge Bónica te habla. Buenas noches, Bónica. Saludos a ti y a todo tu bien. Bueno, muchas gracias. Qué tema terrible lo del crimen de Valentina. Y vos fuiste el representante legal de la familia, ¿no es así, Fernando? Exactamente. Nosotros con nosotros abogados del estudio, doctora Carla Escoto y doctor Mariano Camacho, nosotros representamos a los papás de tanto a Juan Carlos Walter como a Tatiana Ferreira, los padres de la niña. Y bueno, en este inicio del Código de Proceso Penal nos parece que fue la demostración cabal de que este sistema nuevo funciona y es bueno, porque la víctima por primera vez dejó de ser objeto únicamente de prueba, sino que además puede participar activamente, puede ofrecer pruebas, puede controlar, reaccionar de los fiscales y de los jueces y de los defensores y bueno, en definitiva, hacer lo fundamental que es hacer justicia. Y creo que en este caso hoy tenemos la satisfacción de que por lo menos los dos imputados están en prisión preventiva y seguramente en muy poco tiempo. Yo creo que los primeros meses del año que viene van a estar condenados. Ahora la Fiscalía debe presentar, reunir y presentar las pruebas, ¿no? La Fiscalía tiene que presentar, nosotros también podemos hacer pruebas, es probable que alguna prueba vayamos a aportar a este proceso y controlar toda la que se haga y exigir de que se actúe con el máximo rigor para condenar a estos sujetos en este acto aberrante que realmente es condenable y que, para que sirva de ejemplo, estas cosas dentro de la gravedad y dentro de la tragedia no pueden quedar solamente en la condena, sino que tienen que servir de ejemplo, tienen que servir de forma de publicitar estos hechos y que la gente sepa que vivimos en un país en que se respetan los derechos y que la gente tiene derecho a la vida y a su libertad y a garantizar su seguridad. Y bueno, lamentablemente en este caso de esta pobre niña ocurre esta situación y yo creo que el nuevo sistema en ese sentido hoy funcionó a la perfección, a la perfección en la que trabajamos todos juntos y en un clima de mucho respeto y tolerancia cada uno cumpliendo su rol, tanto los defensores de los imputados como los abogados a la víctima, como la fiscalía y bueno, la propia justicia que por primera vez yo totalmente quedé asombrado, la justicia funcionó como justicia, una persona imparcial que no conocía los hechos, como fue el juez, que tuvo conocimiento de los hechos justamente cuando se formalizó la instancia esta de investigación que hizo la fiscal. Hoy lo que se hizo, a ver si le podemos explicar a la gente, porque hay muy poca información todavía por lo novedoso y lo recientemente puesto en práctica del nuevo código. En la práctica hubo que era una audiencia donde estaban todas las partes y sus defensores presentes viéndose las caras. Exactamente, una situación, imagínate, muy incómoda en menos de 48 horas de saber quiénes eran los que habían atentado contra la vida de su hija y la habían matado con esa hazaña, con ese salvajismo que ha tomado Estado Público y que realmente conmueve. Y más nosotros que vimos y presenciamos las declaraciones y esas cosas que son tan terribles, especialmente cuando se trata de niños, bueno, ver a los padres enfrentados a un poco más, porque las salas de audiencia son bastante pequeñas, son salas de audiencia chicas realmente, bueno, a menos de 3 metros están los familiares y los imputados. Pero eso en cierta medida también es una demostración de vigencia del sistema y de vigor de un sistema nuevo que se va a imponer seguramente, porque está demostrando que funciona, funciona bien. Los imputados fueron detenidos, tuvieron todas las garantías, con la asistencia de sus abogados, declararon, uno de ellos confesó una vez, se les dijo sus dichos, volvió a confesar, se les dijo sus dichos y nuevamente al final terminó confesando, pero siempre en presencia de su abogado, con total garantía, con todos los derechos y la garantía que le da el sistema, el contralor de todos, y bueno, seguramente en muy poco tiempo van a ser condenados. Es decir, no vamos a tener a alguien pensando, será o no será, se estará teniendo preso a una persona inocente, no, vamos a tener seguramente condenados a estos sujetos tan despreciables que cometieron estos actos tan agarrados. Dos preguntas, Fernando. Una es más personal. Ante una situación como esta, en la cual hay una indignación generalizada, vos además como abogado, pero como persona, tenés sentimientos y tenés dolores y tenés angustias que salen específicamente de estos casos. ¿Cómo te extraés de esa situación de vos ver a alguien que está contando con lujo de detalles algo tan aberrante que lleva a la muerte de una niña pequeña como esta? ¿Cómo podés mantener el profesionalismo como un profesional abogado ante estas situaciones? Es muy difícil, realmente es muy difícil, porque es impactante. Uno no puede creer que un ser humano pueda tener tanta maldad, tanta grosería en el trato con otro ser humano y especialmente con una niña. Uno que es padre, que es abuelo, que es tío, que tiene hijas, que tiene amigas, bueno, siente como si fuera en carne propia el dolor de los padres. Pero bueno, tiene que actuar con profesionalismo y nuestra función, justamente en este caso, creo que esto enaltece también a nuestra profesión. Los abogados en general, en todas estas circunstancias, desaparecíamos siendo los abogados de los malos. Y hoy podemos también ser abogados de las víctimas. Podemos participar y podemos defender, como lo hicimos con mucho entusiasmo, con mucha pasión, con nuestros abogados asociados. Y podemos participar de esta manera. Obviamente que también los imputados tienen derechos. Y eso es lo que es el sistema democrático. Tienen que tener derechos y tienen que tener la asistencia técnica y tuvieron allí, obviamente en general en estas circunstancias, son los defensores de oficio que tienen que cargar, o los defensores públicos que tienen que cargar con la difícil tarea de asumir la defensa técnica. Es un derecho constitucionalmente de que cualquier individuo agarrante, que sea el acto que haya cometido, tener la asistencia de un abogado. Y efectivamente fue así. Y tuvieron la mejor asistencia, tuvieron todas las garantías. Y bueno, la verdad surgió con una claridad meridiana, más allá de que faltan algunos peritajes que seguramente puedan revelar nuevos episodios que puedan agravar más la situación de estos sujetos. En las redes sociales, desde hace 24 horas, se reitera, pero así multitudinariamente, pedidos de penas mayores a las que el Código Penal puede imponer. La gente habla de cadena perpetua y la gente habla hasta de pena de muerte. ¿Cuál es tu opinión con relación a esto? Bueno, la pena de muerte, para poder entrar en vigor en nuestro país, tenía que importar una reforma constitucional, ¿no? Tiene que haber una reforma constitucional que permitiera, porque la Constitución especialmente lo prohíbe. La prisión perpetua podría ser una solución y creo que no sería algo descartable. Yo creo que para este tipo de delitos podría ser una posibilidad. No sé si eso va a significar, porque a veces la gente piensa que con el aumento de penas se termina con los delitos, y no es así. Estaba mostrado que no es así. Sí, pero creo que hay determinados individuos que su presencia en la sociedad siempre genera un riesgo y una alarma social. En Riviera hace 24 años ocurrió un episodio muy, pero muy parecido. Y el sujeto, el 24 de diciembre, precisamente este año, va a estar saliendo en libertad. Ya cumplió su pena. Se le aplicaron la máxima pena, en aquel momento fueron 30 años, pero con todos los beneficios y la redención de la pena por trabajo realizado, por estudios redujo su condena y va a salir el día 24 de diciembre de este año y va a estar viviendo con nosotros, conviviendo con nosotros. Capaz que la cárcel lo rehabilitó, lo más probable es que lamentablemente no y que podamos tener en el futuro alguna otra víctima de ese sujeto. Bueno, ese es el sistema. Yo, en particular, no creo que la solución sea la pena de muerte. No creo porque en los países en que hay la pena de muerte tampoco se han reducido los síntesis de édito. Pero sí la prisión perpetua podría ser una muy buena solución. Y, de hecho, en países vecinos a nosotros, en Argentina lo hay, en Brasil también. Y creo que sería una solución bastante importante para resolver estos casos tan graves y que hace pensar que estos sujetos difícilmente se pueden recuperar en el sistema carcelario uruguayo. ¿No te sobregoló en algún momento el nombre de Sheila Daniela López? Le explico a la audiencia uno de los crímenes más comentados, más famosos, que ha quedado impune en Rivera y que tanto daño hizo a toda la sociedad y tanta alarma creó este nuevo caso. ¿Cuál es la diferencia por la edad, verdad? Claro. En este caso de Sheila era un adolescente y en este caso era una niña de 8 años. Pero la violencia fue la misma, pero en este caso el sistema funcionó. O sea, si decimos mucha gente que critica el nuevo sistema y dice que este es un sistema injusto, inconstitucional, inmoral, etcétera, etcétera, como hemos escuchado algunas opiniones, yo creo que el sistema ha demostrado que ha funcionado. Claramente, con todas las garantías, los imputados confesaron y reconocieron el hecho y bueno, hoy están en prisión y seguramente van a ser, en breve ser condenados. Funcionó también la policía, ¿no? El trabajo policial conjuntamente con el fiscal en la investigación policial. Fue excelente el trabajo tanto de fiscalía como de la policía, que tuvo un profesionalismo realmente encomiable que me parece que es un avance, ¿no? Es un avance y que realmente nos da en cierta medida como operadores del derecho la tranquilidad de que por lo menos la policía en Rivera en este caso ha funcionado y ha funcionado con una excelencia realmente encomiable, con un trabajo muy personal y un liderazgo muy fuerte de un jefe de policía como el actual jefe que ha tenido un rol protagónico en este episodio. Los padres de la niña con quien vos tuviste diálogo permanente y personal, ¿cómo los viste? Trascendió una declaración del papá que fue, a mi entender, muy buena, que dijo dejemos que actúe la justicia cuando había una gran alarma de la gente y estaban cientos o miles de personas frente al juzgado y además enojados, muy enojados y en algunos casos hasta se mostraban agresivos. ¿Cómo viste a los padres en este tremendo proceso que tuvieron que vivir las últimas 48 horas? Bueno, realmente son gente de muy escaso a la escucha, gente muy humilde, gente trabajadora, pero pese al dolor, la madre que nos decía en privado antes de entrar a la audiencia, nosotros les pedimos un poco de tranquilidad para asumir ese rol tan difícil de estar enfrente a los asesinos de su hija, nosotros le aconsejábamos, le pedimos tranquilidad y nos dieron realmente un ejemplo de madurez, de solvencia, de don de gente y bueno, de creer en el sistema y el sistema de justicia debe ser hecho por quienes tienen que impartir justicia, en este caso el juez, y el juez en este caso realmente es un juez nuevo, no lo conocíamos, es nuestra primera audiencia, formalización que tenemos con él y actuó realmente como debe ser, con total garantía para todas las partes y con la severidad y con la solvencia que el caso ameritaba, realmente si a los defensores del nuevo código tenemos que hoy decir algo es realmente estar muy contentos porque el sistema funcionó, yo diría a la perfección, con una fiscal joven, sensible, pero con dureza, con profesionalismo, con un don de gente, se quebró en la audiencia de formalización pero impactó por el buen planteo que hizo, un planteo de los hechos muy bien hecho y la fundamentación jurídica de la formalización realmente fue impactante. Fernando, muchísimas gracias, discúlpame la hora, pero queríamos tener de primera mano, ya que nos une una amistad desde hace tantos años, que hayas compartido con nosotros todos estos testimonios, el análisis, que creo que para la gente que está esperando conocer detalles de todo esto, que está indignada y mucha gente que ha criticado el nuevo código, cómo funciona, los errores que han podido tener en los primeros días de funcionamiento, creo que está dentro de toda esta tragedia terrible de la pérdida de esta niña y dos personas que no se puede creer lo que han hecho, también hay una noticia esperanzadora que el nuevo código, el nuevo proceso funciona, es justo, es democrático y además no es lo que era antes que para llegar a una condena, a veces pasaban años y años y la gente no tenía la misma, ahora es algo muy bueno, muy ejecutivo y sobre todas las cosas, como dijiste vos, que funcione porque además quienes las tienen que hacer funcionar, en este caso ustedes los abogados, tanto defensores, los representantes, como la fiscalía y el juez actuaron en forma realmente espléndida y eso nos merece una linda noticia y una buena esperanza para el futuro, te agradezco mucho Fernando. Lo agradecido soy yo y como siempre a la orden, un abrazo y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, hasta luego.